Hola a todos, aquí la parte 8 y creo yo que el final de Assassin's Creed 3 Dramaterializado TRC en la tiranía del Rey Washington. Luego de haber hecho misiones, especialmente las misiones para que los civiles se rebelen contra los soldados americanos y contra el Rey Washington, reunimos también más soldados que son como los británicos que va a estar a nuestro favor, es como un dos contra uno y bueno, parece ser que este va a ser el final creo yo, aquí es una gran batalla, le están tirando los cañones, los soldados enfrentándose y bueno, aquí pasa de todo. Así que bien, vamos a la siguiente misión con Jefferson. Muchos civiles están a favor de Jefferson, ¿verdad? Sala de justicia, vamos allá. Digo la hora, entrar a la pirámide. Todo como un dictador, ¿eh? George Washington acá. Vamos a investigar el vestíbulo. ¿Dónde tiene una puerta secreta aquí o no? Esa llave es grande y extraña que lo dio Benjamín y Franklin, no... Es medio extraño, ¿eh? Vale, está arriba. Vale, es que subiste de acá. Ah, es ahí. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿A quién dispararon aquí? Tres balas ¿Y ahora? Si aquí hubo pelea Hay sangre Alguien se adelantó, ¿eh? Alguien entró primero Creo que intentó detener a Washington Ahí arriba ¿Por qué está suelto? ¡Vámonos! Madre, no detuviste a Washington, pero quizá yo pueda seguirte hacia él. Tenía el fruto eh, pero se le cayó. Oh. Tenía que usar el águila. Llegué y salí con toda confianza. Y me equivoqué. Vale de nuevo eh. Madre. No detuviste a Washington, pero quizá yo pueda seguirte hacia él. Hay alguien en el palacio. Disparad a cualquiera que pase por ahí. Vale. No maten ningún animal. Son de Washington. Ahí está. ¿Qué hago? Muy buena. ¿Qué haría uno? No. 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 No, no, no. No. Que se quito estos animales ¿Cómo lo distraí? Vale Con esto Vas allá Vale, vale Hámoslo rápido ¿En qué le faltaría ahora? Esto de ahí Vale Alguien ha irrumpido por aquí Alguien ha irrumpido por aquí Vamos a entrar Vamos a ir Vamos 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 Todo esto hundido, la pirámide, que este día de hoy me extraña, que hace en medio el Nueva York. ¿Por qué se le ocurrió construir esto? No lo sé. Oh, ¿qué pasó? No entiendo. ¿Por qué se tira el tiro? ¿Por qué no deja ahora subir? ¿Es en serio? Pero, ¿por qué no lo detecta ahora? Bien, ahora sí. Que le costó detectarlo, no entiendo por qué pasó eso. Vamos. Pero si apreté el triángulo. Y lo apreté varias veces, ¿eh? Vale, me lo leo todo de nuevo, ¿eh? Ahora. No te da esa confianza de que vas a usar el águila o no. Más o menos. Mmm, ¿y ahora? Vale, aquí necesito los... Fuck. ¡Suscríbete! 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 ¿Y esto? ¿Alina correctamente las piezas de disco para la acerradura? ¡Yo con tiempo! Creo que este es... vale Ya está la llave Muy bien 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 Muy bien